No me he visto, what the fuck? No es rápido, no se cubre bien. No se cubre bien, no es rápido, tío. No se cubre bien, no se cubre bien. 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 No se cubre bien. No se cubre bien. No se cubre bien. No se cubre bien, no se cubre bien. No se cubre bien. No se cubre bien. No se cubre bien, no se cubre bien. 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 he pegado ahí en la mesa y... ¡PAM! ¡PAM! Un Death Fighter bueno Sí, 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 yo creo además que es muerte instantánea, es como una ulti ahí... ¡PAM! ¡Vamos, Leo! Ya viene uno para arriba No entiendo, tío No entiendo, bro No lo entiendo, tío, me coge por banda y ya es reventadera Sé que hay uno por aquí cerca Que lo que no sabe es que como... Que como yo le pegué dos toques, lo he reventado, eso es lo que ellos no saben Eso es lo que ellos no saben, que como yo los consiga coger, en dos toques los he reventado Vale, yo sigo primero ahora mismo Porque necesito... No, arriba no va a estar, ¿no? Ya se la han gastado Necesito coger más mierda de esa, tío Nada, no veo a nadie No veo ni a nadie Ni veo esto Voy para arriba, tío, porque no... No veo nada Nada ni nadie Y escucho algo, tío, pero no... Vale, voy primero, pero... ¿Lo que es? ¿Por qué no le estoy haciendo daño, tío? ¿Por qué no le hago yo daño a él, tío? ¿Por qué no le estoy haciendo daño? Si le he atacado yo primero, no lo entiendo, tío Pero bueno, será porque tiene la ulti No lo entiendo, tío No me deja, tío Entra en la fight Y ahora me encanta, tío What the fuck? ¿Se va corriendo el pavo, tío? Una polla ¿Cómo te vas a ir corriendo, loco? Si te estoy atacando, tío No te vayas, te estoy diciendo Vale, necesito el arma tocha ya Necesito ver donde hay gente ¿Qué haces, loco? ¡Cámbiate! Ahí lo llevas Tengo que utilizar la ulti, pero... Utiliza la ulti Esa es la ulti que me está reventando, tío No lo sé, tío No lo sé, tío ¿Qué cojones? Cojo eso ya Necesito utilizar la ulti, tío ¡Rápido! No, no me da tiempo, tío No me da tiempo Pero yo creo que gano, eh Yo creo que esta sí la gano Yo creo que esta sí la ha ganado Sí, la ha ganado No me pueden adelantar No me pueden adelantar No me pueden adelantar Pues ya tenemos entonces Ya tenemos entonces Para comprar más chicles, ¿vale? Eh... El vídeo se quedará hasta aquí Si os ha gustado, suscribiros Ya sabré lo que tenéis que hacer Suscribiros, cabrones Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós